Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Que disparó en defensa propia, pues su hermano lo intentó atacar con un puñal y le disparó. Las autoridades investigan el homicidio. Y seis presuntos asesinos de un hombre en Cianti se encuentran tras las rejas. Trata de dos jovencitas de 18 años, otro joven de 18, dos más de 19 y un menor de edad. Se han acusado de golpear a un indigente la tarde del sábado en la cuadra 9300 de Mission Gorge Road, justo debajo de la ruta estatal 52, lugar donde quizás vivía la víctima de 55 años. Otro indigente de 49 años también recibió una golpiza del grupo. Y Ernesto González fue asesinado por un par de sujetos el 30 de noviembre del año pasado afuera de Chelatos Bar & Grill, en el Cajón Boulevard, donde era guardia de seguridad. Crime Stoppers ofrece una recompensa a quien proporciona información que lleve a los sujetos encapuchados que ven el video de vigilancia y siguen prófugos.